Iván, tengo uñas del número 3 Y hace mucho no juego Entonces seguramente voy a fallar todo ¿Cómo, Rosita? Sí, está muy chido ese ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Ah, ya Sí, sí Corre, corre Ah, sí, me estoy tardando más de lo normal Ni siquiera cubrí la cama No, me caí Voy a llorar No, yo traigo el de Kirby El de Kirby me gusta mucho, está muy bonito Oh my god A ver, ya Cuéntame todo, cuéntame muchas cosas Que no me has contado No, estás grabando No Me va a matar Ay ¿Viste esa defensa? Wow No, no Pero sí me dio un infarto Sí, está muy buena la historia Pero a ver ¿Qué me ha mandado? Pero solo me manda en mi historia Digo, en mi En mi cuenta privada, ¿no? Aguas Para arriba Oh my god Yo lo distraigo Sin entrada Sin entrada ¿Qué? Ah, por el Por el Por el Por el Por el Extra Impact, ¿no? Wow Soy como el peor día de mi vida No, tampoco Ay Wow, es el combo Dumbomongo No sé cómo Yo te mato, yo lo mato, yo lo mato Yo no entiendo por qué Se compraron un espado de diamantes de la nada O sea, hola ¿Ya regreso? Oh my god No, pero aquí no Ah, ganamos Me reconecta y ya ganamos Ok ¿Dónde estás? Ah, pensé que estás del otro lado ¿Por qué? Ah Oh my god Me puse tres personas Ah Ah, ah, ah Que todavía no me acuerdo de cocina Ah, espérate ¿Cómo lo haces como para comer? Tira mis manzanas Ah, ah, ah Ah, ah ahah, ah ah Ah, ah... Uy, come, ¿qué come? ¡Tres! ¡No! ¡No! ¿Por qué sale el chuleta? No, ya no me quedará ¿Me querías me trapear o qué? Vi tus intenciones, literalmente vi tus intenciones ¿Por qué no se puso en donde quise? ¡Me quedaba en cara!